Bueno Pokétrainers, acá ya estamos en casa, ya cumplimos todas las misiones de un compañero cósmico número 2 y lo que vamos a hacer ahora es reclamar las recompensas, a ver, a ver, a ver, qué es lo que nos dan las primeras dos recompensas son de encontrar un Pokémon así que nos va a salir algún Pokémon, espero que sea algo bueno, no algo repetido porque bueno, un compañero cósmico, ¿no? Bueno, ¿vamos con el primero, chicas? Sí, sí Vamos con el primero, es un Baltoid Bueno, hubo un tiempo en el que salieron muchos Baltoid, así que vamos a hacer esto tranquilita, sencillita, respiro y hago así Rechoto el tío Bueno, atrapamos este Baltoid, todo por el Cosmo, todo por el Cosmo Baltoid adentro Bueno, también tengo la evolución, Claydol, vamos a valorar esto Bueno, más o menos Tiene una gran defensa Vamos con la segunda recompensa Un Estadio Buen Pokémon Ya tenemos un montón, pero buen Pokémon Ya tenemos evolución Vamos a atraparlo, vamos a darle una vallita porque seguro tiene hambre No tengo mucho más Vamos a Troden Lo haríamos con realidad virtual, pero no queremos Pokémon en casa Ya tenemos al Staryu 270 de experiencia Evolucionado, ya lo tenemos Tenemos un montón de Staryu Ataques malísimos Vamos a valorarlo Y tiene buen ataque En defensa medio Chori Tiene más o menos buena salud Un buen Pokémon Y ahora Uy, para, para Perdón que me pase esto Justo en video La verdad me siento avergonzado ¿Por qué te sentís avergonzado? Se me llenó la Poké La Pokédenas Vamos a transferir Pokémones Estos son los últimos que atrapeé Así que bueno Estos Furfú me tienen podrido Los de Winner Tengo un montón Tengo que te cantaba Los Furfú O este Lidwig La concieta andamos bien Y ahora sí Señoras y señores Haz evolucionar A un Cosmog Vamos a buscar al Cosmog Y lo vamos a evolucionar Porque ya tenemos los caramelos Acá está Señoras y señores Ya se puede evolucionar Y tenemos 28 Hasta la semana pasada Hasta hace unos 2 o 3 días No aparecía para evolucionar No Estuviste esperando ya Como 2 o 3 semanas Estaba La misión Pero no podíamos evolucionarlo Si bien ya el El doctor Estaba preparando Exactamente Ya estaba la misión Ya sabíamos que nos iban a dar 25 caramelos Porque estaba ahí Lo sabíamos de antemano Pero no Todavía no teníamos la opción De evolucionarlo Es lo que vamos a hacer Justo ahora ¿Me hacés el honor? Ahí va Bueno De 176 puntos de combate A 341 Pero bueno Sabemos que Cosmos y Cosmoen No son los Pokémones legendarios Los últimos Y no es la última evolución Bueno Ahí lo tenemos evolucionando Y tenemos A Cosmoen Cosmoen De una pulguita A otra pulguita Cosmoen Registrado en la Pokédex Número 790 Número 790 Lo tenemos Con salpicadura Que no hace nada Es un Magikarp Y bueno Tenemos Un ataque tipo normal Pero mirá cuánto pesa Mirá cuánto pesa Cosmoen Se la pasa lastrando Me parece que está A plena hamburguesa Tenemos 1210 kilos De peso Tipo Cíclico Tipo Cíclico Nos quedaron Cuatro caramelos Y tenemos De ataque cargado Combate Puerto Madryn Argentina Donde estamos nosotros ¿Y cómo podemos Evolucionarlo? Porque todavía no nos aparece La opción de Evolucionar un Cosmoen Seguramente Haya una tercera misión ¿O no Ailin? Sí Seguramente ahí Podemos evolucionar A Lunara O a Solgaleo Solgaleo Y esa es la misión Que estamos esperando Todos Ahora vamos a reclamar La recompensa Que son mil polvos estelares Y ver qué nos va a decir A ver Vamos a reclamar Tenemos 25 Caramelos Cosmo 750 polvos estelares Y mil puntos de experiencia Mil puntos de experiencia Ahí veo otra misión Me parece Guardar Bueno Ahí nos habla este Mi intuición me dice La, 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 la Sí, sí, sí Vamos a ver Qué nos dan Ya tenemos Tenemos Otra misión Mira Esto es sorpresa Esto es sorpresa Ahora Ahora lo estamos viendo Por primera vez Completar 10 tareas De investigación De campo Dar más poder A un Pokémon 10 veces De otra vez Y caminar 5 kilómetros No sabíamos esto Aileen No Nosotros pensábamos Que terminábamos De evolucionar A Cosmos En Cosmo En Y que ya terminaba Hasta que podamos Evolucionar A Solaleo O Lunala Pero nos salió Ahora mismo Las tres recompensas Son Más Pokémones Encontrar Pokémon Pero Lo que estoy viendo Acá Es que nos están Dando más Caramelos Bueno Cosmos O sea Nos van a hacer Con estas misiones Nos van a hacer Juntar Más caramelos Seguramente A los 100 caramelos Podamos evolucionar A Cosmos A Solaleo O Lunala Y hablando de Solaleo Y Lunala ¿A ustedes Que les gustaría tener? A mi me gustaría Tener a Solaleo Porque es tipo Psíquico Y acero Para mi Me sería Super fuerte Sería bueno Para los combates Solo Tuvienes que tener cuidado Con los Pokémon Tipo fuego Que no van a ser Un problema Viste que Los aceros Te agarran En los combates PVP Y te hacen bosta Si no tenés Un Pokémon Tipo fuego Te hacen bosta Sí Y a vos Maca ¿Qué te gustaría tener? Lunala ¿Te gustan los...? Me gusta Lunala Me parece muy bonito Espero que no sea Tan chiquitito Como el Cosmo El Cosmo Me lo imaginaba Que era más grande Y era más chiquito Que el Cosmo Pero más pesado Lunala Lunala es tipo Psíquico Fantasma Buena combinación Sí No muchos Le ganan un fantasma No Fantasma Contra fantasma Después Los demás Le sacan Un pequeño porcentaje De vida Como sabemos Es fantasma Contra fantasma Y encima Es tipo psíquico Va a estar bueno Y se ve Grande Se ve grande Y nosotros Que nos gusta Hacer muchos combates Muchos pvp Va a estar bueno Yo todavía estoy en la duda No sé a cuál de los dos Evolucionar Me parece que primero Voy a ver Cómo le funciona a ella Y después lo voy a evolucionar yo Así que el próximo El próximo evento De un compañero cósmico Cuando lo tengamos Para evolucionar Lo van a hacer ellas Así yo Espero Saltando el tema De Cosmos Que bueno Ya tenemos Una nueva misión Que seguramente La vamos a estar cumpliendo Para el próximo video Para ver Qué pasa Cómo sigue esto Tenemos Un nuevo evento Que empezó El día de hoy ¿No? Sí ¿Qué tenemos? Estrellas de la evolución Que consiste En cuatro desafíos Que nosotros estamos Tan concentrados En lo de Cosmos Que no nos dimos cuenta De esto Si bien Ya venían hablando De un evento Ni cuenta Se nos pasó la hora No nos dimos cuenta Que empezaba hoy Pero tenemos Estrellas de la evolución Cuatro desafíos a cumplir El primer desafío Es Es la evolución Desafío de Ibi El desafío Consiste De Evolucionar A un Ibi A un Vaporeon Holtion O Flareon Ajá ¿Y qué nos dan De recompensa? ¿Tenemos recompensas? Nos dan Una mejora Que nos puede Por ejemplo Nos puede llevar A evolucionar A un Porygon A un Porygon Z También tenemos Un revestimiento metálico Que nos sirve Para evolucionar A un Onix De un Onix A un Stilix Stilix ¿Vos tenés un Stilix? Tengo un Stilix No lo usé No lo usé todavía Para Combate Si lo dejé En un gimnasio Y parece Que se la banca Y parece malo Tiene una cara Como oscura Stilix Tiene una Mega evolución Así que si tienen Stilix Vayan a hacer Incursiones contra Mega Stilix Cuando haya Incursiones contra Mega Stilix Se van a enterar Por este canal Porque nosotros Les vamos a estar avisando Todas las novedades Pero Va a ser bueno Tener un Stilix Si quieren O pueden evolucionar Un Sider A un Scissor También Que Scissor Tiene una mega evolución También está Mega Scissor También pueden juntar Mega Energía Así que bueno Hay varias opciones Para un revestimiento Metálico Tenemos como segunda opción El desafío De intercambio De intercambio Jailene La evolución De intercambio Consiste De intercambiar A un Haunter Contra un Haunter Con uno de tus amigos Para evolucionarlo A un Gengar O también puede ser así Con Cadabra A Ara Kazan Podemos evolucionarlo Con Caramelos Pero podemos De una forma fácil Que es Intercambiando Sus antes evoluciones Exactamente Porque estos Pokémones Evolucionan fácilmente Con intercambios Si Por eso nos sirve Tener amigos Que jueguen Pokémon Nos sirve tener amigos Que jueguen Más si en tu O familia Claro En tu misma casa Si es en tu misma casa Mejor O mejor Si tenés dos teléfonos Si tenés dos teléfonos Te creas dos cuentas Y Pero yo creo que es más divertido Que haga más gente Así que si vos jugás Solo Pokémon GO O te da Vergüencita Decirle a alguna De tu familia Que jugás Pokémon GO Son una persona De viejo como nosotros No pasa nada Agarrá y Decile Chicos Descarguense Pokémon GO Se van a divertir Y pueden realizar Intercambios Para evolucionar Pokémones Sin tener que estar Juntando caramelos Bueno De recompensa ¿Qué tenemos de recompensa En este desafío De intercambios? Nos da De recompensa Un escama dragón Que nos puede Ayudar A evolucionar A un Cedra A un Kindra Bien Nosotros tenemos Una anécdota Con eso Cuando empezamos A jugar Pokémon GO Maka Tenía para evolucionar Los caramelos Ya un Cedra Pero no le salía Escama dragón No tenía Escama dragón No tenía Escama dragón Me tocó a mí En un gimnasio De ida o vuelta Una escama dragón Pero a ella no Y estuvo como Dos meses Aproximadamente Sin poder evolucionarlo Y muy emocionada Porque salían Muchos Cedras Los atrapamos todos Pero no lo podíamos Evolucionar Porque nos faltaba El escama Bueno Nosotros recién Estábamos Si bien Nosotros ya conocemos Pokémon desde chicos Ella no estaba Metida muy En el mundo Pokémon Y ella estaba Emocionada De evolucionar Un Cedra A un Seaking Pero cuando Un Seaking Perdón A un Kingdra Sí Un Seaking Un pececito De mierda Bueno Un Kingdra Pero cuando Evolucionó El Cedra El Kingdra Dijo Esta mierda No, no No le gustó Bueno A mí tampoco Me gusta El diseño De Kingdra Pienso que Se ve mucho Mejor El Cedra Que el Kingdra Pero bueno Eso ya es Cuestión De cada uno Esa es la anécdota Ahora Estás Rezarpada De escamas dragón Ahora tengo Cuatro escamas Y no las uso Y bueno Que nos la pasamos Jugando Bueno Tenemos eso También tenemos Y lo peor Es que no se pueden Regalar Los objetos Claro Eso es bueno Para ¿No Ailín? Sí Para que sepan Yante Y bueno Lo deben saber Pero para poder Fomentar esto De que se puedan Intercambiar Porque hoy Con otros amigos Con amigos O con Con otros jugadores De Pokémon Go Que se puedan Intercambiar estas cosas Porque a veces Se nos llena la mochila De estas cosas Y da pena Tirarlas Estaría bueno Poder darle A tu amigo O Darnos entre nosotros Pokebolas Vallas Estas piedras ¿No? Sería mucho más fácil Sí Y otra cosa Para intercambiar Hay que estar juntos Para poder hacer Realizar el intercambio Tenemos que estar Cerca ¿Qué nos pasó? Sí, sí Cuando queríamos Intercambiar nosotros Yo estando en Buenos Aires Y vos estando acá ¿No pudimos hacerlo? Ahí descubrimos Que no se puede No se puede Estando de lejos Sí o sí Tenés que estar En un rango cercano Para poder hacer Intercambio de Pokémon Bueno Pasamos a la piedra solar Con la piedra solar Podés evolucionar De Gloom A Velosun ¿Sí? Y como último Como última recompensa De este desafío De intercambio Tenemos A una piedra solar A una roca del rey A una roca del rey Bien Esa piedra Nos sirve para evolucionar De Slowpoke A Slowking ¿Sí? Seguimos con el desafío De Tesella Acá estamos medios Hasta las manos Porque como ustedes Están viendo ahora En pantalla Yo no tengo A ninguno De los dos Pokémon Si bien conozco Que está Lampert Que es la evolución De Litwick No sabemos Quién es el otro ¿Ustedes se imaginan Quién puede ser? No ¿La verdad? No, parece como Una sanguijuela Parece una víbora Sí, una víbora Como un demogorgón Seguramente En otro canal Le van a saber decir Quiénes son O en otro lado No sé Si ustedes ya lo conocen Nosotros no sabemos Quién es Ya lo vamos a tener Pero también Hay que evolucionar O sea Tenemos que evolucionar Un Litwick A un Lampert Que evolucionan Con piedra Tesella Y después el otro Que no sabemos Quién Quién puede llegar a ser ¿No? Es el desafío De Tesella Y por último El desafío Sino Para el desafío Sino Tenemos que evolucionar A un Raidol Tenemos a un Piloswine A un Kirlia Y a un Dusclops Y de recompensa Ailín ¿Qué tenemos? Nos dan Cuatro piedras Sino Que por ejemplo De las piedras Sino Nos pueden Nos puede ayudar a evolucionar A un Togekiss A un Togekiss Exacto Un Togekiss Que siempre nos complican En los PvP Tipo a Volador Y a Difícil No tenemos No tenemos Yo no tengo Un Togekiss No Yo tampoco Bueno Es una buena posibilidad De tener un Togekiss Igualmente Nosotros ya tenemos Un montón De estas piedras Piedras Sino Piedra Tesella Tenemos un montón No sé si ustedes tienen La verdad que ya estamos Re zarpados Pero Está bueno Estaría bueno Niantic Que puedas habilitar Los intercambios De las piedras Bueno Entonces Estrellas de la evolución Termina en 5 días Y 22 horas A partir de De este video De la hora en la que Lo estamos haciendo Bueno Tenemos 5 días más Es un evento Dedicado a los Pokémon salvajes Están saliendo Muchos Pokémon Evolucionados Muchos evolucionados Así que aprovechen Porque dan muchos caramelos Que están saliendo Pichotos ¿Qué más? Ibis Ibis No me acuerdo El Haunter Haunter Si han salido Cadabras 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 Han salido Después del otro El chiquitito Es Winu Ahí está Es Winu Que evoluciona Piloswine Han salido También Si Bueno Eso estuvimos Investigando Y más o menos Estábamos más concentrados En hacer las investigaciones De campo Que en atrapar Pokémon Pero bueno Eso será tema Para otro video